hola buenas noches a todos feliz 2019 estoy aquí primer día del año para contaros cómo vamos a darle la vuelta al sistema este de partidos a todos estos políticos corruptos que que han envenenado todas las instituciones del estado que han controlado el poder judicial que manejan la administración a su antojo contra los derechos de los ciudadanos bueno voy a ver si soy capaz de explicaros esto de una manera lo más sencilla posible veis en la descripción del vídeo que tenéis un enlace en el que os animo a pinchar desde ya y ahí podéis ver lo que es el manifiesto que hemos llamado del juicio final la asociación justicia poética estamos sosteniendo muchos juicios contra abusadores de menores por delitos contra la libertad sexual estamos llevando causas para combatir la corrupción judicial bueno la asociación va a mantener todos estos juicios mientras mientras dure su actividad a este manifiesto lo hemos llamado el del juicio final porque porque será el juicio final que la ciudadanía le hará a nuestros políticos a nuestro sistema y que consiste en modificar las reglas del juego si accedéis al link en el que os he dejado en la descripción del vídeo vais a poder descargaros el manifiesto completo como veis ahí el manifiesto se basa en llevar a cabo una reforma de la constitución de manera que modifiquemos cuatro puntos básicos que harán imposible que que volvamos a tener un sistema corrupto como el que tenemos en el que los ciudadanos echamos una papeleta en una urna una vez cada cuatro años antes de que la echemos nos prometen el oro y el moro y una vez que la hemos echado pues los 350 señores que viven en el congreso de los diputados pues se descojonan de nosotros a la puta cara entonces cuál es el problema básico para mí del sistema de partidos que el problema no es este partido o el otro partido o la izquierda o la derecha o la extrema izquierda o la extrema derecha o los nacionalistas o los constitucionalistas el problema en sí es el sistema ya hemos vivido situaciones en las que la ciudadanía ha salido a las calles ha manifestado su indignación todos recordamos el 15 m y con el 15 m los resultados que llegaron han demostrado que a la ciudadanía nos han vuelto a engañar porque porque al final el sistema de partidos lo que hace es blindar una serie de privilegios para los 350 que están ahí en detrimento de los 40 millones que vemos cómo se enriquecen cómo se corrompen cómo viven para sí mismos sin que los ciudadanos podamos hacer nada más que lo que decía echar un voto cada cuatro años en una urna y cuál es el problema el problema es que con la ideología han conseguido dividirnos a todos de manera que cuanta más división tenemos en las distintas ideologías menos fuerza como ciudadanía tenemos en lo básico los ciudadanos nos estamos de acuerdo todos no queremos políticos que roben queremos división de poderes queremos jueces que no estén al servicio de los políticos queremos fiscalías que no estén al servicio de los políticos queremos poder formar parte de las decisiones que se toman en el congreso queremos poder decir si estamos de acuerdo con una ley o no estamos de acuerdo en el momento en que los gobernantes pretenden dictarlas y en ese sentido es el objeto del manifiesto cómo funciona esto bien para llevar a cabo una reforma constitucional que afecte a títulos básicos de nuestra carta magna hacen falta dos tercios de los votos en el congreso de los diputados hace falta que luego eso se refrende por la ciudadanía en un referéndum y una vez producido eso hay que disolver las cortes y convocar nuevas elecciones claro ese juego de mayorías 233 diputados que son los necesarios para una reforma constitucional de tal calado con el juego de las ideologías nunca se va a conseguir y en ese juego es en el que se basan los políticos para que nunca se reforme la constitución para aquello que los ciudadanos querríamos todos que se reformará como es la separación de poderes como es el acceso a las cuentas públicas como bueno como son una serie de cosas que harían imposible la corrupción política porque los ciudadanos tendríamos las herramientas para estar vigilantes y para sacar de su puesto aquellos políticos que se corrompieran bueno para que para que los órganos de gobierno de los jueces no sean designados por los políticos para que no tengamos que vivir episodios tan sonrojantes y tan vergonzosos como como el diputado del PP diciendo que ya tenían bajo control a la sala del tribunal supremo y entonces claro el del tribunal supremo dice no yo me retiro para la elección de presidente porque a mí no me maneja nadie no amigo te retiras porque se te ha quedado con el culo al aire porque toda la ciudadanía ha visto que estáis al servicio de los políticos porque si los jueces tuvieran un mínimo de decencia no permitirían que el sistema de elección del consejo general del poder judicial estuvieran manos de los políticos si todos los jueces de este país dijeran no señores nosotros no vamos a ser elegidos por ustedes los políticos porque nosotros tenemos que tener independencia judicial entonces si los políticos se encontrarán con que los jueces se plantan y dicen no señores ustedes no nos eligen porque no vamos a tener hipotecas respecto de nuestra labor judicial pero no los jueces no hacen eso los jueces tienen una orientación otra y son elegidos por PP o por PSOE y luego vemos las situaciones que se producen en los en los principales tribunales supremo, constitucional, a escala autonómica en los tribunales superiores de justicia que por si la gente no lo sabe en una buena proporción los magistrados son elegidos por los parlamentos autonómicos es decir políticos eligiendo a jueces y luego nos echamos las manos a la cabeza por las resoluciones que dictan los jueces que son elegidos por los políticos bueno pues el objeto del manifiesto es acabar con eso para siempre cuál es el principal problema que me planteé a la hora de idear un sistema que nos permita llevar a cabo esa reforma constitucional para que todas estas cosas no se vuelvan a producir El principal problema es por un lado el miedo, la gente tiene miedo a pronunciarse contra el poder establecido de manera que había que idear un sistema en el que la gente pudiera adherirse a la idea sin quedar expuesta y sin tener que señalarse de forma que no tengan miedo a recibir represalias por parte del poder Bien, en ese sentido lo que hacemos es publicamos un manifiesto que ahora inicialmente cualquiera puede adherirse a él firmando a través del formulario que hay en el enlace que os he puesto Esos datos únicamente van a tener acceso dos personas, nunca van a ser cedidos a terceros y lo que va a hacer es ir acumulando adhesiones a ese manifiesto, firmas a ese manifiesto que tendrá un efecto cuando se alcancen los 8 millones de adhesiones Entendemos que 8 millones de adhesiones van a ser las adhesiones suficientes que luego posibilitarán el conseguir una mayoría de 233 diputados en el Congreso que nos permitan a los ciudadanos llevar a cabo esa reforma constitucional que los políticos de mierda jamás van a llevar a cabo porque eso sería acabar con sus privilegios Hoy es el primer día de esta cuenta atrás Vamos con el tiempo a ir habilitando nuevas fórmulas para adherirse al manifiesto Pues empezaremos a medida que vayamos incorporando adhesiones de gente de las distintas provincias empezaremos a habilitar sistemas de recogidas de firmas físicas de tal manera que gente que no se sienta segura accediendo a internet o gente mayor que no tenga acceso o gente que está en poblaciones aisladas que no tienen conexión a internet o que no tienen posibilidad de hacer una firma online pues puedan adherirse al manifiesto de manera física bueno, pues como se hizo toda la vida de cubrir unos datos y echar una firma o un manifiesto en papel Todo esto lo iremos haciendo como una tela de araña y lo mejor de todo es que va a ser un movimiento de adhesión silencioso Los políticos, los partidos no van a poder intuir pero no van a saber la verdadera fuerza del movimiento hasta que ya no lo puedan parar Bien, ¿qué ocurre cuando el manifiesto es firmado por el número suficiente de personas como para llevar a cabo la reforma constitucional que se pretende? Bueno, pues cuando consigamos todo ese número de adhesiones la Asociación Justicia Poética en el primer proceso electoral de elecciones generales que haya a continuación de haber obtenido las firmas necesarias presentará una plataforma para concurrir a las elecciones en todas las circunscripciones provinciales del país con una serie de candidatos que serán elegidos por sorteo antenotario de entre todos los firmantes para todas y cada una de las circunscripciones De esa manera no hay desconfianza alguna posible respecto de bueno, aquí llega alguien ya que quiere montar otro partido es decir, yo lanzo esta iniciativa la gente que si alcanzamos las adhesiones necesarias concurrirá a las elecciones será puramente por sorteo Vamos, sería un absoluto milagro que yo que hago este vídeo si obtenemos más de 8 millones de adhesiones pues me tocará en suerte alguna de esas plazas en las listas electorales que se sortearán frente a notario mediante una correlación de números de DNI que hace absolutamente imposible que nadie pueda vincularse a esta iniciativa porque piense que va a obtener un puesto político o algo similar Además, bueno, por supuesto cada persona si sale elegida en el sorteo y tiene una ocupación laboral que no le permite compatibilizar el llevar a cabo la reforma o no se siente preparado cualquiera obviamente va a poder renunciar y que su puesto corra al siguiente dentro de lo que es el orden que se establecerán notarialmente Bueno, en realidad el funcionamiento exacto de cómo se va a llevar a cabo una vez obtenidas las adhesiones suficientes está en el manifiesto que os podéis descargar en el link que os he puesto en la descripción Pero lo básico la reforma constitucional que vamos a acometer en el momento en que se alcancen el número de firmas necesario basado en cuatro puntos básicos El primero la posición de los políticos hemos terminado en normalizar que los políticos roban que los políticos se enriquecen que los políticos viven por encima de la media de los ciudadanos Bueno, no hace falta que ponga ejemplos todos los tenemos más que presentes las situaciones de vida que tienen nuestros políticos y realmente tenemos que recuperar la visión de que el político es alguien con vocación de servicio es alguien que piensa que puede hacer cosas por los demás Y en esa vocación de servicio un político no puede tener los salarios desorbitados que tienen nuestros políticos Si ser político fuera una cuestión únicamente vocacional que únicamente compensara al espíritu entonces acabaríamos con la mitad de los problemas porque de los 350 que están en el Congreso probablemente si tuvieran un salario limitado no quedaría ni uno Si realmente la cosa se rigiera por la voluntad de hacer algo por los demás por decir, oye, yo tengo ideas que creo que pueden servir a la comunidad y desinteresadamente quiero prestarlas entonces probablemente tendríamos un sistema completamente diferente De tal manera que el primer punto de la reforma constitucional que plantea el manifiesto del juicio final es salario de todo representante elegido por los ciudadanos será de un máximo de 1,5 salarios mínimos interprofesionales De inicio, luego veréis en el manifiesto que planteamos fórmulas para que los ciudadanos podamos, entre comillas, subirle el sueldo a nuestros representantes pero los ciudadanos, si los políticos funcionan como tienen que funcionar Es decir, como muchos trabajadores que tienen un fijo y luego tienen pluses por productividad pero ver salarios de 7.000 euros al mes por gente que tiene escasa preparación que tenemos políticos que no saben hacer la OCO nunca en UTO y se llevan unos dinerales crudos que es una puta vergüenza Entonces Primer punto de la reforma constitucional En nuestra carta magna figurará que los electos en un proceso electoral ya sean elecciones generales elecciones locales o elecciones autonómicas tendrán un salario de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional que por cierto lo ponen los políticos Y yo creo que si los ciudadanos nos paramos a pensar un político no es más valioso que una limpiadora un político no demuestra ser más valioso que un albañil o que un profesor o que un médico y vuelvo a lo mismo el político tiene que ser alguien que tenga vocación de servicio a los demás de servicio público de modo que estableciéndolo así tendremos políticos que no se perpetúen en el cargo que no estén 30, 40 años viviendo de las arcas públicas cobrando 6 y 7.000 euros al mes más todo lo que roben a parte y veremos que si hacemos esa reforma constitucional y se lleva a cabo el referéndum los ciudadanos lo refrendamos y se convocan nuevas elecciones ¿creéis que por un salario y medio interprofesional vamos a tener allí a Pedro Sánchez o vamos a tener ahí a Pablo Iglesias o a Albert Rivera o a Pablo Casado van a estar ahí por un salario y medio mínimo interprofesional porque a lo mejor no necesitamos a esos cuatro y necesitamos a gente que esté dispuesta a lo que tiene que ser un político dar servicio público y desde luego cualquiera que sea capaz de generar en el sector privado más de un salario y medio mínimo interprofesional a lo mejor donde tiene que estar es en el sector privado generando riqueza al país y contribuyendo con sus impuestos a a la sanidad a la educación a la justicia y el que quiera ser político que tiene esa vocación de servicio que asuma que a la política no se va a enriquecerse un salario y medio mínimo interprofesional y los ciudadanos habilitaremos fórmulas para que si tú haces las cosas bien y estás siendo rentable para el país y estás siendo un buen político y estás mejorando la vida de las personas a lo mejor te lo subimos a tres en el manifiesto lo tenéis ese es el primer punto segundo punto de la de la reforma constitucional las cuentas públicas yo creo que todos tenemos una cuenta corriente en un banco ¿os imagináis alguno que pudiéramos tener una cuenta corriente de la que no nos dejan consultar nuestros movimientos? ¿os planteáis esa posibilidad de decir bueno voy a abrir una cuenta corriente en un banco y el banco nos dice bueno tú la tienes abierta pero no puedes ver en dónde a dónde va el dinero o de dónde entra pues bien la tecnología está más que capacitada ya para elaborar sistemas de control de cuentas públicas en tiempo real de tal manera que la segunda reforma constitucional es que por constitución las cuentas públicas deberán de tener una aplicación de acceso a todos los ciudadanos para que en cualquier corporación local cualquier ayuntamiento cualquier autonomía y las cuentas generales del estado estén centralizadas en una aplicación de tal manera que cualquier ciudadano pueda entrar a ver en qué se está gastando hasta el último puto euro de los presupuestos ¿por qué? porque si los ciudadanos estamos un día aburridos en casa y queremos ver ostras pues el ayuntamiento de Oviedo donde vivo yo voy a entrar a ver en qué se está gastando el dinero claro si yo puedo entrar a la cuenta corriente de mi dinero de mi dinero y la del otro ciudadano y del otro y del otro y de todos los ciudadanos si podemos entrar a ver en qué se gasta el dinero y hostia vemos que coño han comprado aquí un paquete de folios que en el Carrefour vale 80 céntimos y hostia están comprando el paquete de folios a 4 euros pues si todo eso los ciudadanos lo podemos ver a tiempo real se acabó la corrupción porque siempre va a haber ciudadanos ociosos que digan hostia voy a entrar en la aplicación a ver si cazo a algún político gastando dinero en lo que no debe o desviando o favoreciendo a terceros para que se enriquezcan o dando concesiones a familiares vamos a ver de dónde entra y de dónde sale el dinero un sistema en tiempo real como es la cuenta corriente de cualquier ciudadano en la que tú puedas entrar ayuntamiento de Villapedrete de abajo tanto presupuesto tanto entra por impuestos y en qué se está gastando el dinero claro si eso es así la corrupción se acabó porque sólo tenemos que tener ciudadanos vigilantes para que para que estemos cazando los gastos inadecuados o corruptos en nuestro presupuesto en nuestro dinero que nos olvidamos que los presupuestos generales del Estado son el dinero nuestro y los políticos gastan dinero como como si no fuera de nadie y exigir responsabilidad por los dineros que se malversan que se despilfarran y claro cualquier político si sabe que cómo hace uso de la tarjeta está a la vista de todos los ciudadanos pues probablemente se lo planteen de otra forma con lo cual segundo punto de reforma constitucional por constitución española las cuentas públicas son accesibles a tiempo real y el Estado tiene que habilitar una aplicación para que en las 24.000 y pico corporaciones locales que hay en España más las administraciones autonómicas más la general del Estado cualquier ciudadano pueda entrar a ver hasta el último puto bolígrafo que se compra tercera tercer punto dentro de la reforma constitucional que plantea el manifiesto la participación de los ciudadanos en un sistema de democracia directa lo mismo la tecnología está ya más que suficientemente avanzada para que los ciudadanos podamos participar de las decisiones del proceso legislativo y de qué leyes nos van a conducir como país de tal manera que la tercera reforma constitucional es que se habilitará un sistema de votación directa de los ciudadanos que es algo que tecnológicamente ya es más que accesible y relativamente sencillo de tal manera que se habilitará lo mismo una aplicación para que mediante DNI electrónico certificado digital o en todos los ayuntamientos de las 25.000 corporaciones locales que hay en España pues haya un lugar donde poder ejercer el derecho de voto que tendrá cada ciudadano para cada norma con rango de ley que se vaya a aprobar en el Congreso resulta que tenemos unos políticos que venden a su madre en campaña electoral para obtener el voto y al día siguiente ya saben que en cuatro años no vamos a estar dando por el culo con lo cual se pasan cuatro años haciendo lo que quieren dictando las leyes que les parecen los ciudadanos vivimos en esa ficción de que tenemos la iniciativa legislativa popular y resulta que reunimos 500.000 firmas para llevar una ley al Congreso de los Diputados pero las que lo votan son los 350 señores que están allí chupando del bote con lo cual da igual que 500.000 ciudadanos o que un millón o que dos millones o que cinco millones firmen una iniciativa legislativa popular porque luego 350 tíos y tías se chiscan en tres millones de personas lo vemos pues por ejemplo en en el tema de la ley sobre la prisión permanente revisable que personalmente y a nivel jurídico me parece que es una ley que tiene muchísimos matices que habría que hablar pero que a nivel ciudadano tiene un respaldo de cerca del 80% de la ciudadanía y y que al final 350 individuos e individuas van a hacer lo que les salga de los santos cojones independientemente del del apoyo popular que tenga la iniciativa porque para eso son ellos los que mandan pues eso con la reforma constitucional que plantea justicia poética se acabó ¿cómo se habilita un sistema de votación de democracia directa cuando los ciudadanos pueden votar cada norma con rango de ley? Bien cada vez que hay una votación cualquier ciudadano puede ejercer su derecho al voto de tal manera que los ciudadanos que votan respecto del total suponen ese porcentaje en la decisión final y los 350 diputados cuando tienen que votar en el Congreso representan al porcentaje de ciudadanos que no han hecho ejercicio de su voto de tal manera que si al final son los 350 diputados los que deciden las leyes será porque los ciudadanos estamos haciendo dejación de nuestra función de uso de la democracia directa y ya se acabó nunca más podremos decir ay es que estos políticos hijos de puta ay es que qué decisiones toman qué cabrones que son no a partir de aquí se acabó el quejarse porque la decisión es exclusivamente nuestra y si todos los ciudadanos cuando llega cualquier votación de norma con rango de ley tenemos la responsabilidad de ser los dueños de nuestro propio destino leernos la ley y en conciencia votar al respecto si todos votamos ninguno de los votos de esos 350 valdrá nada si apenas votamos unos pocos pues serán esos 350 los que decidan por nosotros que al final esa es la función del político ser el representante popular cuando el pueblo no quiere ser su propio representante de tal manera que por reforma constitucional habrá que habilitar un sistema de voto para cada normativa con rango de ley como son los presupuestos generales del estado también en los que la ciudadanía pueda ejercer la democracia directa durante toda la legislatura de tal manera que se acabó el que los políticos nos prometan el oro y el moro una semana antes de las elecciones y luego le den la vuelta a todo lo que a todo lo que nos han prometido y claro con ese sistema si la gente quiere legislar de una determinada manera podrá plantear la iniciativa legislativa popular y los ciudadanos votaremos no solo diremos proponemos esta ley y que luego 350 golfos nos la tiren abajo propondremos la ley y la votaremos y nos irá mejor o peor pero seremos responsables de nuestro destino y ya no podremos decir no es que claro los políticos son unos cabrones es que no hay manera de cambiarlo es que el sistema está hecho así bueno pues ese es el tercer punto básico de esa reforma constitucional y el cuarto punto es la separación de poderes el tema de la justicia que es una absoluta vergüenza lo que llevamos viviendo estos últimos meses en el tema de justicia hemos visto pues como se iba a renovar todos los vocales y todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial y hemos vivido la vergüenza nacional con un político diciendo que tienen controlada a la sala pero bueno la vergüenza nacional no es que un político diga que tienen controlada la sala la vergüenza nacional es que los ciudadanos sabemos que los políticos controlan el Consejo General del Poder Judicial y por si los ciudadanos no lo saben el Consejo General del Poder Judicial que es elegido directamente por los políticos es quien luego elige a los que van a ser magistrados del Tribunal Supremo, a los que van a ser magistrados del Constitucional, Audiencia Nacional, y paralelamente tenemos que el fiscal general del Estado es elegido por el gobierno de turno. Y el fiscal general del Estado resulta que es el rey del resto de fiscales. O sea, digo el rey como en un sistema feudal, es decir, si el fiscal general del Estado descuelga un teléfono y a un fiscal de Jaén le dice, mira, en la causa número tal vas a hacer esto, el fiscal de Jaén lo que tiene que decir es Siguana. Ese es nuestro sistema fiscal, según dictamina el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que está sometido a dependencia jerárquica. Con lo cual, si el fiscal general del Estado lo nombra el gobierno de turno, si los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por los partidos políticos dominantes, ¿qué cojones de separación de poderes tenemos? Luego ese Consejo General del Poder Judicial que, por supuesto, como todo el mundo sabe, los políticos ya nombran a magistrados que puedan ser manipulables por ellos, porque si no, nombran a otro. Y vivimos espectáculos tan vergonzosos como que el señor Marchena diga, no, yo me retiro de mi posibilidad de ser presidente porque a mí no se me manipula. Lo que os decía antes, sales a dar ese comunicado porque te has quedado con las vergüenzas al aire, porque ha salido publicado lo que dijo el político de que os tienen controlados. Y entonces, claro, ante la indignidad de que todo Dios sabe que estáis controlados, entonces das un paso atrás y dices, yo no soy elegible. Es que eso lo tenías que haber dicho antes, amigo. Cuando hay un sistema en el que los políticos os designan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, si alguno de vosotros tuviera una mínima dignidad, diríais, no, a mí un político no me nombra. Y si me tiene que nombrar un político os metéis el Consejo General del Poder Judicial por el culo. Cada día me parezco más a Jesús Candel, hostia. Pero es que hay días que todo es como, pero ¿cómo hemos podido normalizar esto? ¿Cómo como país hemos podido llegar a tragar con todo esto? Y tenemos a la ministra de Justicia que era fiscal y cuenta cómo jueces y fiscales estaban con menores en Cartagena de Indias. O cuenta cómo, o escucha cómo Villarejo le dicen, ah, yo monto una agencia de modelos y pues eso, y un político o un magistrado se folla a una chavalita y ya está, ya lo tengo cogido por los huevos. Y escuchamos a la ministra de Justicia decir, éxito garantizado. La ministra de Justicia, vamos, no he escuchado todavía a ninguna feminista rasgarse las vestiduras porque una ministra de Justicia haya tenido una respuesta tan repugnantemente machista como, nada, montó una agencia de modelos para que un poderoso se folla a una cría y ya le tengo cogido. Éxito garantizado. Y hemos normalizado esta puta mierda en este país. Y luego, claro, asistimos a que los jueces se dan golpes en el pecho y reclaman su honor. Pero qué honor cuando los políticos eligen a los órganos de gobierno de los jueces. Y tenemos un artículo que es el 117 de la Constitución que dice, la justicia emana del pueblo y es administrada por jueces y magistrados y tribunales. Bien, pues vamos a hacer honor al artículo 117 de la Constitución Española. La justicia emana del pueblo. Y se acabó que el Consejo General del Poder Judicial lo elijan nuestros políticos. Hay un listado censado de jueces que obtienen su plaza por oposición. Me parece que actualmente están en nueve mil y pico jueces. Y los miembros del Consejo General del Poder Judicial de ese censo serán elegidos por listas abiertas por los ciudadanos de este país. Porque los ciudadanos, a lo mejor no conocemos a los nueve mil y pico jueces. Pero sabemos qué jueces un puto sinvergüenza y un hijo de puta, como diría Jesús. Y sabemos qué jueces honestos han peleado por combatir la corrupción. Todos tenemos nombres en la cabeza respecto de jueces que han acabado apartados o que la apisonadora de estos políticos sinvergüenzas les ha pasado por encima porque no se plegaban al poder. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial por norma constitucional serán elegidos por la ciudadanía de entre el censo total de jueces. Y en ese orden que elijan los ciudadanos, pues los jueces dirán si aceptan o no aceptan el cargo. Y el que no acepte, pues pasa el puesto para el siguiente. Y por supuesto exactamente lo mismo respecto del fiscal general del Estado. Pero ¿cómo la acusación pública va a depender de a quién quiera poner en ese puesto el presidente del gobierno? El político de turno. He visto una noticia hace bien poco, publicada en OK Diario, que decía que la fiscalía solicita solicita el archivo de mi denuncia de mi querella contra el que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el señor Javier Zaragoza, por la destrucción de una denuncia que interpuse por los delitos de pornografía infantil y abusos sexuales a menores de cote cabezudo en Senegal. ¿Y qué otra cosa va a hacer la Fiscalía General del Estado si es nombrada por Pedro Sánchez y resulta que me estoy querellando contra alguien que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que es elegido por aquellos que eligen los políticos? ¿Sabes que es una cadena mafiosa de arriba a abajo? Es que nos pretenden vender una separación de poderes que los ciudadanos no somos imbéciles. Lo que es nuestra responsabilidad es que hemos normalizado eso y que nos desayunamos cada día con situaciones como la de la ministra de Justicia, lo de Villarejo, lo de los jueces y los fiscales con menores, las situaciones que vivimos, nos desayunamos y seguimos como si tal cosa. Pues ese es el cuarto punto del manifiesto, la separación de poderes. Seremos los ciudadanos los que elijamos al Consejo General del Poder Judicial, que será del que emanen los puestos principales en los altos tribunales y seremos los ciudadanos quienes nombremos al Fiscal General del Estado. Pero es que, ¿hasta dónde podíamos llegar? Si resulta que la Fiscalía es la que tiene que perseguir la corrupción de los políticos y el jefe supremo de los fiscales es elegido por los políticos, pues ¿qué cojones van a perseguir? No persiguen nada. Y, por supuesto, la Reforma Constitucional modificará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que los fiscales, en vez de regirse por un principio de dependencia jerárquica, se rijan por un principio de independencia. Pero un señor que estudia una oposición para ser fiscal y se mete X años para sacar su oposición y perseguir los delitos, puede luego estar sometido a que uno de arriba, elegido por un político, le diga, no, amigo, eso no lo vas a perseguir. No porque no sea un delito, porque lo digo yo, no lo vas a perseguir. Pero ¿podemos estar con esas normas en una fiscalía? Pues ese es el cuarto punto, con lo cual, si tenemos políticos que van a cobrar un salario y medio interprofesional, si tenemos unas cuentas públicas que están al acceso en tiempo real de todo ciudadano, si cualquier ciudadano va a tener posibilidad de votar las normas con rango de ley que se lleven a la aprobación en el Congreso de los Diputados. Y si nosotros los ciudadanos elegimos a los órganos de gobierno de los jueces, la corrupción va a ser prácticamente imposible si los ciudadanos ejercemos nuestra responsabilidad. Porque que esté Pedro Sánchez ahí y que estamos todos escandalizados, que si los nacionalistas, que si Podemos, que si el PP, que si Ciudadanos, que somos nosotros, que somos nosotros los que vamos y depositamos un voto. Y el problema hasta ahora, como os digo, era la ideología. Hemos visto pues la gran campaña que se hizo en Andalucía a través de Justicia por la Sanidad para fomentar el voto nulo como herramienta de protesta. ¿Cuál es para mí el problema que tiene eso? El voto nulo como herramienta de protesta sería fantástico si todo el mundo votara nulo. ¿Pero qué ocurre? Que las personas todas tienen su ideología y la mayoría piensan, bueno, vale, yo es que votaría nulo si supiera que todos los demás van a votar nulo, pero igual yo voto nulo y resulta que yo que soy socialista voto nulo y resulta que el que es del PP igual no vota nulo, vota el PP y yo he palmado mi voto. Esto que os explico en Filosofía del Derecho, en primero de carrera, nos lo explicaban, es lo que se llama el dilema del prisionero. Que por más que dos personas que conocen unas determinadas reglas sepan cuál es la opción mejor para ambos, por la desconfianza en el otro, al final eligen la opción peor para ambos. Por eso el gran sentido del manifiesto es que el que esté de acuerdo en esa reforma constitucional lo firma. Nadie sabe su ideología y nadie sabe que lo ha firmado. Y únicamente el manifiesto se pondrá en vigor cuando se superen los 8 millones de adhesiones, que son las adhesiones que hemos calculado mínimas para poder tener éxito en concurrir a unas elecciones con una plataforma ciudadana que cope 233 escaños en el Congreso de los Diputados. Y puedes firmar el manifiesto y hasta que las firmas se lleguen a completar o no, tú en cada proceso electoral vas a poder seguir votando a la ideología que tengas. Si votabas PP vas a poder seguir votando PP o Podemos o Ciudadanos o PSOE o si estás en Cataluña o País Vasco, pues las opciones que puedas tener allí o en cualquier otro territorio. Y lo único en lo que nos ponemos de acuerdo los ciudadanos es si alcanzamos esos millones de votos para reformar estos cuatro puntos que nos permitan que con la ideología que sea no haya corrupción nunca más y que el que se arrime a la política sea porque tiene una verdadera vocación de servicio hacia los demás, porque va a saber que no se va a enriquecer y que su salario va a ser mediocre, entonces tendremos verdaderamente a los valiosos, a los generosos, a los honestos, a los que de verdad quieren hacer algo por los demás, que quieren transformar la sociedad, que no les importa el enriquecimiento económico y estarán sometidos a responsabilidad porque los ciudadanos estaremos mirando. Y claro, es muy jodido ser corrupto cuando todos te podemos mirar y cuando todos te podemos fiscalizar. Y la plataforma, independientemente de que consigamos los millones de adhesiones necesarias para esa reforma constitucional, seremos para siempre una plataforma de ciudadanos unidos en lo básico, que es que los políticos no nos roben, no se descojonen de nosotros, no todo lo que está ocurriendo en este país. Porque además, si de algo me he dado cuenta con el proceso del caso Cote Cabezudo en San Sebastián, es que durante cinco años he tenido ocasión de pasar mucho tiempo en Donosti y he descubierto qué engañados nos tienen los políticos con la ideología. He descubierto a gente increíble en el país vasco, que nos hemos dado cuenta de cómo a nivel político nos han sembrado el odio de un lado y de otro, cómo uno va y piensa en vasco y tiene recelos y cómo desde allí piensan en español y tienen recelos. Y hoy es el día que tengo a gente increíble, muy vasca y que está hombro con hombro conmigo por lo que es justo. Porque al final, con la ideología nos separan, pero la gran mayoría de personas somos buenas personas y somos gente que quiere lo justo. Y lo conseguiremos cuando seamos capaces de olvidarnos de la ideología y de decir, bien, estas reglas del juego no funcionan y vamos todos a cambiarlas sabiendo que nadie accede al poder porque lo maravilloso de este sistema es que nos pondremos de acuerdo todos los ciudadanos y luego el azar será quien determine cuáles de todos los millones de firmantes van a tener que llevarlo a cabo y claro, lo llevarán a cabo con ocho millones de ojos puestos en ellos. Con lo cual no va a haber posibilidad de que no se lleve adelante, no es la creación de un partido como hemos tenido, creaciones de partidos recientes que sí, nosotros vamos a hacer el cambio, la nueva política, los diferentes, los distintos. Y ya estamos viendo cómo tanto por la derecha como por la izquierda son la misma puta mierda de partidos de siempre. Llegan, trincan poder y aquello que decían que jamás harían ya lo están haciendo. Pues no tengo mucho más que deciros, vamos a empezar a recibir firmas y vamos a empezar a organizar a la gente. Vamos a habilitar un sistema de cadena de favores para que hagamos llegar esta posibilidad hasta el último rincón del país y vamos a estar en disposición de hacer historia. Vamos a poder ser un faro para el mundo. Imaginaros, si llevamos adelante esta reforma constitucional, ¿cuánto van a tardar el resto de ciudadanos del resto de países en fijarse en nosotros? De la misma manera que os digo, este sistema, si no lo llevamos adelante, seguramente en otro país se van a fijar y lo van a llevar adelante. Porque a nivel global los pueblos del mundo estamos hasta los cojones de políticos, que son todos la misma puta mierda en todos los países. Y hay que volver a la esencia del político, un señor o una señora que tiene una vocación de servicio a los demás, que siente que tiene algo valioso que aportar a la sociedad y que no está ahí para perpetuarse en el poder, para enriquecerse con el poder, para garantizarse rentas perpetuas y eso lo tenemos que desterrar a nivel de rango constitucional. No sé si como sociedad vamos a estar preparados para hacer esto ahora, pero el manifiesto va a quedar firmado y esto es un reloj de arena al que se le ha dado la vuelta y algún día, yo espero que más pronto que tarde, caerá en todos los granitos. Y a lo mejor no lo veo yo y lo ve la generación siguiente, pero antes o después la ciudadanía completará ese manifiesto porque la política tal como está concebida a día de hoy solo puede ir a peor y con el lanzamiento de este manifiesto llegue ahora o llegue en el futuro y pase lo que pase en las causas que tengo pendientes, yo ya siento que he ganado porque el que llegue una sociedad lo suficientemente madura como para llevar esto adelante es tan solo una cuestión de tiempo. vamos a trabajar duro en esto vamos a poner tiempo, vamos a poner recursos y vamos a ilusionar a muchísima gente con cambiar todo para siempre espero todas las aportaciones, espero sugerencias tenemos un plan para desarrollar esta tela de araña a nivel de todo el territorio, corporación local por corporación local y para eso necesitamos las primeras personas que se vayan apuntando iremos viendo de qué poblaciones, de qué provincias y en base a todos los pioneros empezaremos a montar esa red que los políticos no van a saber ni por dónde les viene para cuando quieran reaccionar ya va a ser demasiado tarde para ellos sé que en el proceso va a haber posibilidad seguramente de hacer pequeños ensayos en elecciones locales bueno, vamos a poder implementar estas medidas a nivel local y probarlas y ver cómo funciona pero bueno, todo eso lo iremos viendo con el tiempo sé que ahora os presento en realidad una idea que es muy básica y que está 100% desarrollada en mi cabeza pero que no la tengo desarrollada en papel no la podéis palpar al 100% pero os voy a ir dando todas las claves de cómo podemos hacer esto y de cómo se acabó el quejarse como ciudadano se acabó el quejarse si no lo hacemos es porque no queremos si siguen es porque les dejamos de modo que que nada os veo al otro lado del formulario empezamos con esta cuenta atrás el juicio final se acerca 2019 promete ser un año apasionante hacer circular este formulario este manifiesto y que tengáis una entrada de año increíble apasionante cargada de amor de pasión por lo que hagáis de búsqueda de la justicia de búsqueda de un mundo mejor y que infinitas gracias por estar ahí como siempre 52 minutos de vídeo ya os veo en el siguiente contándoos impresiones de cómo avanza todo esto un último llamamiento somos 2100 timers en el grupo de teaming de la asociación justicia poética empiezo a sentir que tengo demasiadas causas y que la defensa que hago de todas ellas no es tan efectiva como a mí me gustaría no consigo desarrollar el trabajo con el tiempo suficiente para quedarme yo a gusto con mi labor y empiezo a ver que voy a necesitar incorporar pues algún letrado más de forma permanente y remunerada de modo que os solicito hagáis difusión del grupo de teaming para poder para poder llevar a cabo esta contratación tendríamos que llegar al menos a los 3000 timers así que os hago un llamamiento para que difundáis el grupo y consigamos llegar a esos 3000 timers lo antes posible que se os quiere a todos feliz año nuevo y y que se os quede dando vueltas esto del manifiesto que vamos a cambiar este país un beso a todos